Música 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 Buenos días, vamos a convocar esta mañana para presentar la aprobación del carnaval 2016. La verdad es que para nosotros, para el equipo de gobierno, y aquí me acompaña la concejala de Céspedos, pues nos lleva a preparar el carnaval, quizás es una de las cuestiones que más ilusión nos hace. ¿Será porque esta fiesta, para todos los perfis siempre, es algo especial, es una fiesta genuina, una fiesta singular, una fiesta que nos representa como pueblo, y por eso digo que para nosotros siempre preparamos el carnaval con muchísimo cariño. Decía yo en el saludo del programa, del programa que hemos mandado a todas las casas, que el carnaval de Torre Felogí hace que la gente, de nuestro vecino y nuestra vecina, pues aflore los mejores sentimientos, sobre todo que aflore el buen humor, que aflore la predisposición a pasárselo bien, y lo concluía diciendo que quizás el carnaval nos hace ser mejores personas, y eso es lo que al final propicia, que se genere tan buen ambiente, que se genere tan buen clima, y sobre todo que lo pasemos también. Por eso quiero animaros a todos y a todas a participar en este carnaval, a que nos visitéis, a que nos ven desde fuera, porque les garantizamos que van a pasar unos días estupendos, unos días magníficos, en buena compañía, divertidos, y sobre todo a que nos acompañéis viniendo y tratando. Ahora voy a pasar a leer la programación para que aquellos que nos estéis viendo, o bueno, sobre todo los que no son de Toro Perroquí, pues que decidan qué día les interesa más de nuestra variada programa. Como sabéis, el carnaval se entiende durante cuatro días, inicialmente, viernes, sábado, domingo y lunes. El viernes empezamos con el bregón y a continuación con el concurso de letrillas de comparsas y chirigotas y luego tenemos sábado, domingo y lunes los tres días propios del carnaval de calle. Estos días, sabéis que son los días típicos del carnaval de Toro Perroquí, son los días donde las máscaras y mascarotes se tiran a la calle a disfrazados, a meterse con la gente, a pasarlo bien y la verdad es que estos son quizás los días donde más nos gustaría que nos acompañaran aquellas personas que ha sido el día. El sábado, como novedad, y dentro del marco del carnaval de calle, queremos organizar desde la Concejalía un tributo al movimiento Drag Queen y por eso animamos a que la gente que quiera vengan disfrazados de Drag Queen, que sobre todo nos acompañen desde distintos puntos de la provincia porque queremos eso, le hemos determinado el Drag Queen Party para hacer ese día de Toro Perroquí por una fiesta de este movimiento. Deciros también que el domingo y el lunes por la mañana vamos a acompañar los disfraces con los productos típicos de aquí de Toro Perroquí. En este caso, el domingo hemos programado a las 12 del mediodía en el Casio del Prao una degustación de vinos de la tierra de Toro Perroquí y el lunes a las 11 de la mañana pues cogeremos y hemos preparado también para la gente de aquí de Toro Perroquí para quien nos quiera acompañar pues un desayuno nuevo tradicional a base de aceite de limón. Y a partir de aquí una vez que terminamos y concluimos los tres días del Festival de Calle pues nos pasamos al sábado siguiente al sábado de Piñata donde celebraremos nuestro gran desfile de carnaval donde de máscaras grupos y carrozas. La verdad que este sábado de carnaval donde hacemos también el entierro de la sardina está siendo está haciendo cada año mayor importancia porque cada año son más los grupos y máscaras y carrozas que participan cada año son más las máscaras grupos y carrozas que participan desde otros pueblos y la verdad que eso a nosotros pues bueno nos satisface y nos orgullece el hecho de que grupos procedentes de los pueblos alrededor quieran participar en este déficit. Todo esto para nosotros es decir también que hay establecidos premios todos los días para las máscaras y los grupos y también unos premios para el desfile para las mejores máscaras para los mejores grupos y para las mejores carrozas. Queremos que el sábado el día del entierro de la sardina pues bueno el festival el festival y el desfile pues sea una auténtica fiesta hasta así así lo está haciendo en los últimos en los últimos años y nada pues animaros a que participéis y que entre todos pues que hagamos este carnaval de Torre Perogí pues un gran carnaval para nosotros como no decirlo como estaba antes con la concejala para nosotros el mejor carnaval de calle de la revista así queda esta en el momento pedacito de mar que me consuela pedacito de mar besando arena toda tu inmensidad dejando huellas ayúdame a mirar ayúdame a mirar de tierra adentro soy de las maderas no pude imaginarme que existiera intensidad de azules que me ciegan ayúdame a mirar ayúdame a mirar cada uno de los cursos que hemos hecho que entendemos que está ayudando abrir y pagar puertas de los hnu y ya no sería una forma Gracias por ver el video Gracias por ver el video